Hola amigos, hoy vengo a leeros una nueva poesía basándome en la obra de Federico García Lorca La casa de Bernarda Alba. Es una poesía que me he inspirado en la protagonista de la obra, Adela. Espero que os guste. En ocho años que dure el luto no ha de entrar en esta casa el viento de la calle. Haceros cuenta que hemos tapeado con ladrillo puertas y ventanas. Mientras podéis empezar a haceros el ajuar. Yo sé que no me voy a casar. Prefiero llevar sacos al molino. Todo menos estar sentada días y días dentro de esta sala oscura. Eso tiene ser mujer. Malditas sean las mujeres. Aquí se hace lo que yo mando. Ya no puedes ir con el cuento a tu padre. Hilo y aguja para las hembras. Látigo y mula para el varón. Eso tiene la gente que nace con posibles. ¡Bernarda! 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 Durante el duelo me ha costado mucho trabajo sujetarla. Tuve que taparle la boca varias veces porque quería llamarte. Bájala. Y que esté donde las vecinas no puedan verla desde su ventana. ¡Bernarda! 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 ¿Y angustias? Está ahí, asomada al portón. ¿Y tú a qué fuiste al portón? Me llegué a ver si habían puesto las gallinas. Pero el duelo de los hombres ha salido hace rato. Todavía hay un grupo parado por fuera. ¡Angustia! 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 ¿Qué manda usted? ¿Qué mirabas? ¿Y a quién? A nadie. ¿Es decente que una mujer de tu clase vaya con el anzuelo detrás de un hombre? Contesta. ¿A quién mirabas? Yo. ¿Tú? A nadie. Adela tiene 20 años. No soporta las órdenes de su madre. Rechaza la pena que sienten hacia ella sus hermanas. Lo que más desea es casarse con Pepe el Romano. Pero Pepe el Romano se ha desposado con su hermana Angustias, la hermana mayor y con gran fortuna en sus manos. Pero cada vez más crecían las sospechas de que Adela y Pepe el Romano eran amantes. La otra hermana envidiosa, martirio como una pobrecita despechada, gritaba y agarraba a Adela con fuerza en la madrugada. Adela, donde recién Adela había tenido una noche con Pepe de pasión desenfrenada. Escuchó los gritos la malvada madre Bernarda Alba. Cogió la escopeta y le pegó un tiro a Pepe que huía en su jaca como un canalla. Adela se encontraba tan aterrada y con la cara cubierta de lágrimas. Que decidió ir detrás en su busca, pero todas las puertas de la casa con llave estaban echadas. Se encerró Adela en su habitación, donde cogió una cuerda y con valentía se ahorcó. Ya no soportaba el dolor de tener que ser una mujer que no podía luchar por amor. Las hermanas gritaron, los mantos negros hacían estragos. Poncia, la criada, se llevó sus manos al cuello. Bernarda Alba, madre, les gritó a todas sus hijas que Adela había muerto virgen y vestida de doncella, para poder ocultar la desvergüenza de una hija que no aceptaba un mundo de soledad. Y solo quería tener la libertad de poderse enamorar y dejar de cantarle a las gallinas que ya ni sus cantos soportaban ya. Y el traje verde rana que en el armario por siempre quedará. Si te gustó, te agradecería que me dieras un like. Os recomiendo este libro, una de las mejores obras de Federico García Lorca, sin duda. Uno de los mejores poetas que hay en España y que habrá siempre en el mundo.